Saludos mis amigos. Este es un mapa de Bahrein. Bahrein es un archipiélago generalmente plano y árido en el Golfo Pérsico. Consiste en una llanura desértica baja que se eleva suavemente hasta una escarpa central baja con el punto más alto de 134 metros de la montaña de Humo o Javala Dukan. A menudo descrito como un archipiélago de 33 islas, los extensos proyectos de recuperación de tierras han cambiado esto. En agosto de 2008, el número de islas y grupos de islas había aumentado a 84. Bahrein no comparte fronteras terrestres con otro país, pero tiene una costa de 161 kilómetros. El país también reclama otros 22 kilómetros de mar territorial y una zona contigua de 44 kilómetros. Las islas más grandes de Bahrein son la isla de Bahrein, las islas Hawar, la isla Muarrak, Humann-Nassan y Citra. Bahrein tiene inviernos suaves y veranos muy calurosos y húmedos. Los recursos naturales del país incluyen grandes cantidades de petróleo y gas natural, así como peces en las aguas de alta mar. La tierra cultivable constituye solo el 2.82% de la superficie total. Alrededor del 92% de Bahrein es un desierto con sequías periódicas y tormentas de polvo, los principales peligros naturales para los bahreiníes. Los problemas ambientales que enfrenta Bahrein incluyen la desertificación como resultado de la degradación de la tierra cultivable limitada. La degradación costera como resultado de los derrames de petróleo y otras descargas de grandes petroleros, refinerías de petróleo. Estaciones de distribución y recuperación ilegal de tierras en lugares como Tubli Bay. La sobreutilización por parte de los sectores agrícola y doméstico del acuífero de Damam. El principal acuífero de Bahrein, ha llevado a su salinización por las masas de agua salada y salobre adyacentes. Un estudio hidroquímico identificó la ubicación de las fuentes de salinización del acuífero y delimitó sus áreas de influencia. La investigación indica que la calidad del agua del acuífero se modifica significativamente a medida que el agua subterránea fluye desde las partes noroccidentales de Bahrein, donde el acuífero recibe su agua por subdesbordamiento lateral desde el este de Arabia Saudita, hacia las partes sur y sureste. Se identifican cuatro tipos de salinización del acuífero. Flujo ascendente de agua salobre desde las zonas de agua salobre subyacentes en las regiones centro-norte, oeste y este. Intrusión de agua de mar en la región oriental. Intrusión de agua sabca en la región suroeste. Y flujo de retorno de riego en un área local en la región occidental. Se discuten cuatro alternativas para la gestión de la calidad del agua subterránea que están disponibles para las autoridades del agua en Bahrein y se proponen sus áreas prioritarias. Según el tipo y la extensión de cada fuente de salinización, además del uso del agua subterránea en esa área. Todo por ahora. Por favor comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós.